Doctora, es que está en circulación. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias por el mensaje del Día de la Mujer. A usted y a todas las mujeres, feliz día cuando se conmemora un año más, un aniversario de esa trágica muerte de mujeres que murieron calcinadas por levantar su voz, por protestar, por exigir sus derechos. 140 mujeres. 146. 146 mujeres, sí, señor. 146. Sí. Y Colombia necesita hoy más de las mujeres. Claro que sí, Aldemar. En eso estamos preparándonos, formándonos para lograr nuevos espacios, pero también para defender nuestros derechos y los de muchas mujeres. En eso estamos, Aldemar, en estos meses de campaña. Doctora Norma Hurtado, en las redes sociales aparecen unas publicaciones desde anoche indicando que el candidato al Senado, Richter López, y la candidata a la Cámara de Representantes, Norma Hurtado, fueron descabezadas, dice eso que está circulando por las redes, que inhabilitaron su inscripción. ¿Qué hay de cierto sobre esto? Bueno, Aldemar, muchas gracias por brindarme tu espacio. Pues tal vez pueda ser el querer de mucha gente sacar del escenario político a Norma Hurtado Sánchez, pero te quiero compartir, Aldemar. El día de ayer, en sala plena, fue negada una denuncia presentada por algún ciudadano, no sabemos por qué no aparece el nombre, fue negada, en sala plena, negada la solicitud de inhabilidad para la candidatura. Lamento informarle a los contradictores que esa fue la decisión del Consejo Nacional Electoral. Tal vez muchos quieran eso, pero pues el Consejo Nacional Electoral actuó en derecho, revisó la queja, revisó los hechos allí denunciados, y en el caso de Norma Hurtado, estoy en plenos derechos civiles de elegir y ser elegida. No ha sido inhabilitada, sigue en campaña, y hay que pararle tanto ruido, porque es que aparecen versiones que despistan a la ciudadanía. No, Aldemar, de verdad, la ciudadanía puede tener la certeza, la claridad, y con el mayor de los gustos, Aldemar, si me da unos minutos, es que yo todavía no tengo la resolución, porque fue ayer en sala plena, si usted me da unos 15 minutos aproximadamente, le haré llegar el documento del Consejo Nacional Electoral a usted, a todos los vallecaucanos, a toda la ciudadanía, pero especialmente aquellos actores que consideraron que Norma Hurtado tenía una habilidad y que gracias a Dios, hoy el Consejo Nacional Electoral les dice que estaban errados en sus apreciaciones jurídicas. Doctora Norma, tenga buenos días, le habla Fabio Larraondo. Yo creo que lo peor que puede pasar en estos casos es cómo hacerle el juego a los interesados en esos ruidos. Bueno, pues, siga adelante con su campaña porque eso es lo que determinaron y va mi pregunta, después de que usted le dio la vuelta al Valle del Cauca, ¿qué sensaciones le dejaron sobre las necesidades del departamento? Y sobre todo, me encantó una cosa que usted le metió la mano a la zona rural, y porque soy campesino de origen, ¿qué le tiene usted para el campo y qué sensación le dejó el campo? No, Fabio, muy buenos días. Fabio, estoy enamorada del campo Vallecaucano, con el compromiso infinito de que todos aquellos proyectos, programas que se van a gestar en torno a la paz de Colombia puedan, Norma Hurtado, ser una coequipera de las administraciones locales y departamental para traer proyectos para estos campesinos, para mitigar un poco el dolor y la sangre que entregaron los campesinos vallecaucanos a todo este conflicto armado. Bienvenida la paz, bienvenida la reconciliación, bienvenido el perdón en el campo colombiano y especialmente en el Vallecaucano. Norma será una coequipera de los campesinos del Valle del Cauca. Así, Fabio, que voy a devolverle un poquito de alegría y un poquito de acompañamiento y un poquito de humanidad a los campesinos del Valle del Cauca. Doctora Norma Hurtado, muchas gracias. Quedamos pendiente del documento porque aquí en Viva la Noticia buscamos la verdad. Por eso la hemos llamado en la mañana de hoy para conocer la verdad de lo que se está diciendo a través de las redes sociales. Muchas gracias. Feliz día. Bueno, Aldemar, y además le di la primicia, me tiene que dar mérito por eso, Aldemar. Usted tuvo la primicia. Muchas gracias, muy gentil, feliz día. Bueno, Aldemar, que esté muy bien.